Aprovechar la oportunidad para llamar a la población de que el dengue es una enfermedad prevenible, o sea que está en nuestras manos para este tiempo, no acumular agua, no tener florero con agua, al patio limpiarlo, sacar toda goma, todo lo que pueda tener agua, sobre todo agua limpia. Porque ahora mismo el hospital está lleno, vean esto yo aquí en el hospital, porque tengo un ahí metido. Está lleno, el hospital de dengue, cuiden los niños, comen moquiteros y se fue de la casa porque está fea la cosa. Antes fumigaban los patios de las personas, ya no lo hacen, hay que fumigar en los barrios. En la actualidad, de acuerdo a datos estadísticos, 80 casos se han registrado en el hospital pediátrico infantil Arturo Grullón en lo que va de año y algunas personas afirman que han ido tomando medidas para evitar el aumento de la enfermedad.